A pedido de muchas personas, continuamos con el resumen de la serie Otra Dimensión de Disney Plus. El capítulo 2 se titula Los padres son de Marte y los hijos son de Venus. Jack y Ronald son dos amigos que conversan sobre los raros que son sus padres. En eso, entran a la tienda de curiosidades de Chris, que es un vendedor que promueve teorías conspiranoicas sobre el pie grande y el apoyo que recibe del gobierno de Estados Unidos. Para los muchachos, esto parece poco creíble. Luego, ambos chicos están en una parrilla con sus familias. La madre de Jack se acerca a ellos y le dice que en la noche del fin de semana se irán al lago. Todos combinarán pijamas y la idea no parece entusiasmar a los chicos. En ese momento, llegan los padres de Ronald, que se iban bien con los papás de Jack y comienzan a hablar de sus extraños gustos. Jack se va a su habitación y su padre lo va a buscar. Empieza a hablarle de los cambios propios de la pubertad y a su hijo le da mucha vergüenza escucharlo. Después, Ronald le cuenta que tuvo una charla similar con su padre, por lo que ambos conversan de estas vergonzosas situaciones. Lo curioso es que ambos han desarrollado un zarpullido en los brazos. Piensan que es por el contacto con algún árbol venenoso. Luego, en la noche, están por jugar videojuegos, pero Ronald olvidó sus audífonos, por lo que ambos van a su casa a buscarlos. En el jardín de Jack hay una luz que alumbra. Cuando ve a través del vidrio, observa a sus padres haciendo un extraño ritual. Ambos se asustan, pero ya más calmados se proponen averiguar lo que está pasando. Al día siguiente, Jack se pone a husmear entre la ropa de su padre. Encuentra una piedra brillante que llama su atención y la guarda. Su padre aparece en ese momento y parece no sospechar nada. Luego, junto a Ronald, llevan la piedra a la tienda de curiosidades de Chris, quien revisa la piedra y concluye que sus padres son aliens. Les cuenta que en los años 80, en esa región, muchos extraterrestres se llevaron a hombres adultos y ahora esperan que sus hijos crezcan para también llevárselos. Chris señala el zarpullido que tienen los chicos. Ellos piensan que solo es el contacto con el árbol venenoso, pero él les dice que sus cuerpos están siendo preparados para la extracción. Luego, les pide que consigan muestras de ADN de sus padres. Los muchachos regresan a casa y consiguen muestras de cabello. Los ponen en el frasco que les dio Chris y el líquido cambia de color. En la noche, regresan a observar a sus padres. Se sorprenden pues tienen tentáculos e invocan un discurso alrededor de una esfera luminosa. De la impresión se escapan y uno de ellos hace caer sus audífonos. Al día siguiente, ambas familias viajan. Los muchachos están asustados, tanto así que usan los cascos que les dio Chris. Llegan a la casa de campo y en la noche, su madre los invita a un tiempo de juegos. La situación se torna incómoda. Ellos deciden escapar, Pero antes, Jack se percata que en su bolso están los audífonos que hizo caer el día anterior cuando espiaba a sus padres. En la sala, el padre de Jack entra con un cuchillo. Los niños lo miran muy nerviosos, pero es para las botanas. Jack observa de reojo las llaves del auto y apenas tienen la oportunidad, salen de casa. Encienden el vehículo, pero lo conducen al revés y destruyen el pórtico de la casa. Jack y Ronald nuevamente están en casa. Van a la cocina y tratan de defenderse. Confrontan a sus padres, quienes reconocen que sí son aliens y les dicen que también ellos lo son. El zarpullido es una señal de su cuerpo de que se están transformando. Sus padres se disculpan y extienden sus tentáculos. Los muchachos ya no tienen tanto miedo. Los objetos empiezan a levitar y los muchachos también extienden sus tentáculos. Ahora, el padre de Jack está al volante y aprieta un botón que transforma el vehículo en una nave espacial. De hecho, Chris los ve cuando sale de su tienda y descubrimos que también él es un extraterrestre. Si te gustó este resumen, no olvides dejar tu like para que resuma el siguiente capítulo y suscribirte al canal para no perdértelo. Esto es Semiotics, tu canal favorito de resúmenes a detalle.